Cada uno que hable de lo que tiene cada uno, o sea, ¿qué sabe la gente lo que yo tengo y lo que gané? O sea, aparte, bueno, si yo hubiera ganado eso, quisiera saber en qué momento fue. Pero al margen de todo, nada. Yo lo que he ganado, lo tengo muy bien ganado con el sudor de mi frente. Yo no soy una mujer de un futbolista, ni de un empresario, ni nada. Todo lo que tengo me lo gané con mi trabajo, con mis sacrificios y me lo compro. Fue porque la gente me ha ayudado a que yo sea la figura que soy. ¿Vos también hiciste ganar plata? Obvio, si yo gané eso, ganó. El productor que estuvo conmigo ganó siete veces más. Pero estoy contenta porque hago todo lo que yo quiero. Me vaya bien o me vaya mal, muero con la mía. Hace muchos años que llevo espectáculos a Carlos Paz y que la gente sabe el nivel de producción que me gusta tener a mí. Así que creo que confían en eso, así que estoy muy segura por eso. ¿Viste cuando decís, tenés el ancho de espada? Siento que tengo el ancho de espada. Ah, 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 Clarita, eh. Muy lindo. Tiene razón, porque hay que tener algo en claro. Es verdad, pudo haber ganado esa plata. Tranquilamente. Y yo hago número. Y podría haber ganado tranquilamente esa plata, en dos años, tres años. Pero digamos la verdad, la gente iba a ver a Florencia a la vez. Nadie pedía una entrada. Vamos a ver la obra que produce el innombrable. Nadie. Por eso este verano va a ser fundamental, chicos. Fundamental este verano. Sin entrar, ojo, que no empiecen a aparecer los gremios, los políticos, las entradas vendidas a las canchas de bocha, nada. Vamos a hablar gente que va voluntariamente a comprar. Va a ser importantísimo. Pero también hay que decir algo. Gracias a Florencia, el innombrable, bancó un montón de fracasos. A saber... Más de siete. Hay una lista enorme. A ver, empecemos a hacer la lista. Recordemos, hagamos memoria. Natacha Jait. Duró un fin de semana. El enterrador. El enterrador. Una semana. La noche del domingo fue dos días a Rosario. Lo de los humoristas, que juntó a todos los humoristas. No, te olvidaste. Perdón, y con todo respeto porque estaba Moria con todo cariño. Una familia disfuncional fue un fracaso. La obra de Rito fue antes o fue en la misma época. No, te voy a decir una cosa que me contó Moria. Esa obra, esa obra, llega a final de temporada por la señora Moria. Moria Casar, ¿verdad? Como hizo Florencia, se cargó la obra, la obra de muchos fracasados arriba del hombro, y la hizo que llegara a final de temporada. Que llegara dignamente a final de temporada. Porque otra se va, pero ella se quedó, ella se cumplió. Pero por eso, y me estoy olvidando, me estoy olvidando de un montón. Tenés varias, tenés para la de Iliana Calabró, dos solteros y no sé cuánto. No, y la vida. Corrientes, esquina. Corrientes, esquina. Esquina que la moda. Operación Jajar y Cargada. Bueno, todo eso se iba bancando con la pelada de culo, como lo dijo ella, ¿no? Yo, de Florencia. O sea, si se ganó de Palo Verde, bien ganado está. Chico, nadie discute eso. Chico, sabrán que había tres días que sea tres por día. Tres por día, y la obra de lunes a lunes. Por eso, es importante lo que se viene este verano, ¿eh? No es menor lo que se viene este verano, con todo. ¿Dónde vas a poner la hita? No la de viernes a hoy, domingo, que la vas a poner en mí, ya lo sé. Pero la otra, la de lunes a... ¿Dónde la vas a poner? La verdad. Yo si la tengo en la mano... Cuidado. ¿Qué haces? Cuidado. ¿Qué haces? Yo si la tengo en la mano... ¿Qué haces? Ay, no te quiero escuchar. Se la pongo a Florencia. A Valeria Lins también, a Valeria Lins. O a Comba. Vas a tener por el marco Flavio Mendoza. O a Garbellano. A los tres le gusta que le pongan todo. No hay problema. Pero lo de la guita me llama la atención, porque indudablemente... Eso le dolió a Florencia. Por eso pedí a la producción... Por favor, quiero volver a escuchar la frase dura. A ver si escuché bien yo, o la vejez prematura me está invadiendo. Y soy un Max Berliner. A los 90 años. Te lo dejo dudosa procedencia. Pero a quien se lo diga. Perdón. Y voy a decir una cosa, otra cosa que también está dentro de la misma frase. Pero para acá escuchame... Pero para acá escuchame... Pero déjame... Ahí está. ¿Me dejá escuchar la frase? Escúchala, que yo te voy a contar. ¿Por qué? Ah, yo no entendí eso. Yo tampoco, pero yo tampoco. Somos dos tontas. Igual. Vamos, dale. Lo que gané es como me pelé el culo y lo digo a camarada. Pero obvio, nadie te regala nada. Pero por supuesto. Y aparte de verdad con el sudor de mi frente. Porque te digo una cosa, nadie... Yo estoy segura que nadie me va a hacer un piquete porque vino de dudosa procedencia. No sé si todo el mundo puede decir lo mismo. ¿Puera el piquete? ¿Piquete a alguien? ¿Piquete que le...? No, el piquete que no te trabajo. Ahí está, te paro y no te trabajo. Pero no, no, sé lo que es un piquete. Esa fue una frase completamente pensada, completamente elaborada, elegida para tirársela por elevación. Digo, te tiro esto, la entendés y mejor callate porque sigo hablando. Pero yo no entiendo. ¿Usted vos entendés? ¿Usted es cliente, Tauro? No, pues yo calculo que debe ser por lo que él ha dado. Yo entiendo por dónde viene. A ver, pero usted sabe, Ventura. Por supuesto. Ventura sabe, ¿verdad? Bueno, yo no sé. Esto en algunos casos está en la justicia. ¿Ah, sí? ¿Qué? Inversores, inversores que invirtieron en espectáculos. De este señor, invirtieron. Y después, cuando tenían que repartir ganancias, no las repartía. ¡Ah! Entonces, muchos de esos inversores tienen que ver con la política, tienen que ver con gremios. Entonces, en más de una oportunidad, amenazaron con hacer piquetes. Ahí está. Y frente a metodologías de disuasión, terminaron revirtiendo lo que iba a ser una... Un escándalo. Un escándalo opinión de la sala, o un piquete de mil tipos puteándote en la puerta de la sala, con el espectáculo, la figura que estuviera de turno ahí. Sí, y no te caso a Florencia le va a haber sufrido. No, es que recuerdo uno. ¿Cuál? No, no, recuerdo el año pasado un productor que estuvo... El piquete llegó a dos cuadras. Ah, cerca. De la casa. A dos cuadras hubo un llamado y lo bajaron. Pero es verdad.